Así damos el silbatazo inicial para la jornada sabatina, jornada 17, la última de cara a la fiesta grande de la Liga MX BBVA, el protocolo, como es costumbre, Santos, el bien, contra Toluca, el mal. Adelante. Gracias, mi mal. La verdad es que de repente las graficas sí nos ayudan a pensar que los estallos son requetechuladas. Hola, 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 señores, a toda la República Mexicana y por supuesto también a la Unión Americana. Aquí estamos, el duelo enfrentando Santos contra Toluca, Santos hasta el momento, el 7 de la tabla, cuarto es el conjunto de Toluca, el Pipe Pardo y Diego han hecho bien las cosas para meterse en esa zona. Santos ataca, centro, Julio Furcha parecía, pero no pasa nada. De inmediato, Alexis Canelo recupera. Para Leo Fernández, ahí está de inmediato, Kigliotti. Ahí está el Puma, hacia atrás con Fernández, de inmediato, arma el conjunto de Toluca, va Alexis Canelo, se mete, parece anticipada la marca por parte del conjunto de Santos, mete la pierna, antes el disparo. Sí, el mudo Aguirre termina por recuperar, va adelante con Rivas y de inmediato Santos a calmar un poco la cosa. Vamos a ver qué tanto termina por generar, uy, 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 Lozano perdido, termina por sacar ese balón, se está poniendo sabroso, vaya, es tarde de futbolera. Y ahí está nuestro invitado especial, hipster, goleador, le mete bien al juego, un tipazo. Aparte, yo no sé por qué nos quitó la playa, se puso en un ventanal que no tiene nada que ver con lo que es Marc Rosa. Te saludo, mi Marc. Ni bueno para el juego, ni goleador, lo de hipster, bueno, ahí lo dejamos en el aire, y sobre todo también, y no lo has dicho, veinteañero, como los dos que están jugando también, veinteañero. Sí, sí, por dos, pero está bien. Sí, mentira. Saludos, Marc, él estará con nosotros de invitado para este duelo entre Santos y Toluca. Recuerden participar con nosotros, tu casa, tu cancha, con el hashtag, y logrará Diego Rosales mantener su invicto en la Iliga MX. Participe con nosotros. Participe con nosotros, señores, balón que tiene a profundidad, la tiene Pipe Pardo. Vamos a ver si se mete, antes llega perfecto Arteaga para quitarle ese balón, pero el Pipe recupera, tocando hacia atrás, de inmediato, para William. Y han rechazado el balón, duelo en media cancha, pero todavía termina por tocar, ¡ay! Parecía buena esta, antes Lozano que se cruza para quitarla. El ritmo del partido empieza a agarrar, empieza a tomar tonos importantes, Santos empieza a tocar. No ha podido pasar un poco más de tres cuartos de cancha, pero Toluca se ha metido poco a poco, Rivas con el balón, tocando hacia el frente, inmediato para Lozano. Rivas otra vez, ve el panorama, demasiado traficado, va a tener que generar espacios el conjunto de Santos. No ha salido de ahí, el mudo como que dice, ahora sí se abrió la posibilidad, la tiene Julio Fuchs, no hubo posibilidad para que Fuchs pudiera darse la media vuelta y tratar de hacer algo más. Toluca sigue imponiéndose y Liga MX BBVA, mi balte, escucho. Increíble, cuando vemos algunos de los resultados, León retomó la victoria con Nick Hiller al frente, 4 por 1 le ganó a Tigres en la jornada 17, que arrancó precisamente el día de ayer, Necaxa cayó por la mínima diferencia ante Atlas, que hasta el momento se mantiene en zona de clasificación. Ryan Lozano, tocando para Fuchs, de inmediato ahí se el mudo Aguirre, termina por tocarle, puede ser triangulación entre esos antes, perfecto. Fernández se cruza para tratar de sacar, recibe el balón y inmediato toca hacia el frente. Pipe Pardo, Mimar, ¿cómo la vive? ¿Cómo la goza? ¿Cómo la siente? Pues se pisa área, pisa en mediaciones de área Lalo Aguirre hasta el momento, pero creo que como mínimo necesita el empate, ¿no? Para asegurar Liguilla, asegurar dependiendo o no dependiendo de otros resultados, así que por ahora va bien, Santos, va bien, va bien. Bueno, pues ahí está, dándole la bendición a el que fuera su equipo. Esta intentona del conjunto de Toluca, intenta ahora Sauro al remate, palón que se va para arriba, nada claro, todavía Santos propone poco, que es el que necesita el marcador, Toluca con Diego Rosales, ahí la va tocando, ahí la va llevando, ahí de a poquito, ¿no? Ahí de a poquito, se mantiene el marcador con Rosquilla, cero por cero, está apretado, vamos a ver quién logra abrir el resultado y preguntarle a Marc, mi querido Sar. Sí, por favor. ¿El bien o el mal, Marc Crossas? Es que eso es Marc Crossas, una combinación entre el bien y el mal. Ah, los dos, Zen, puro bien, puro santo. Pero ni él se la cree, mira. No, no, ¿no ves la coronilla aquí? ¿No la ves? No, no se alcanza a ver, Marc. Ah, ok. Intenta el conjunto de Toluca, atrás otra vez, mete la pierna fuerte, saca a Aguirre, Orrantia para adelante, pero de inmediato, vean cómo le ganó el medio campo al conjunto de Toluca, y de inmediato la posesión de balón le favorece otra vez, sale raspado el conjunto de Santos, pero termina por salir bien, Brian Lozano viendo hacia el frente, funcionando por todo ese pasillo, puede ser, pero como que el nudo no se atreve, no quiere o quiere estallar más adelante. Intenta otra vez, ahí está Brian Lozano, puede venir el centro, Furchas se mueve, balón que lo tiene, dispara. ¡Gol! ¡Y ya cayó el primero! Bueno, señores, ahí está el primero, lo hace Santos, primera jugada, iban reteniendo bien el balón y la combinación perfecta. Lozano y Julio Furch, escucho mi Marc. Y además Furch, que siempre con Santos, le anota, al menos en finales, recuerdo, en finales, en el 2018, no sé si se acuerdan, Furch anotándole a Toluca, un título más para Santos. Me huele bien esto, huele bien, huele bien. Dieguito Rosales ya te mutió, mi querido Marc, déjame decirte eso. Pero desea antes empezar. Huele bien, cómo no, viviendo en la playa y preparándose unos palestitos, cómo no, va a ver bien. Antes, señores, la defensa del conjunto de Toluca, que termina por barrerse. Yo creo que a Marc ya le dio peli, le dio cosa, porque guardó la playita que tiene ahí. Tiene una terraza como de 270 metros cuadrados, espectacular. Por lo pronto, balón que tiene el conjunto de Santos. Centro, señores, cuidado, atrás en la defensa Fernández, termina por imponerse. Recupera con Leo, que baja el balón, va para adelante. Termina por tocar hacia atrás Alexis Canelo, William con el balón. Vamos a ver si Toluca en esta contra, que se ve complicada. Defendían cinco, atacaban cuatro, nada más, pero de inmediato. Ahí está el conjunto de Santos, falla en la salida. Recupera, Vardrankin se equivoca, Leo Fernández con el balón. Y Liga MX, BBV, Amival. Participen con nosotros en las redes sociales, te dejo mis a... Ay, había peligro, por ahí me estaba asustando, me estaba asustando. Y de repente, sí, 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 nos empezamos a poner las viudos. Esta puede ser buena, la tiene Orrantia. Vamos a ver si se anima a definir. O va a centrar antes, perfecto Maidana, que rechaza el balón. Primero la guarda, después la pierde, termina por recuperar. Sale ahora con Rigonato y Gillian otra vez para irse hacia el frente. Buen partido, lo pierde el conjunto de Toluca. Vamos a ver si Diego Rosales la saca. Por lo pronto, otra vez, se pone un poquito más intenso el partido. También atrás defiende mejor Santos, sale con buena posibilidad. Otra vez el que conduce es Brian Lozano, toca hacia el frente. Lozano hacia atrás, es el que la intentaba. Brian, ahora sí, es el que termina por conducir. Rivas en la punta, justamente del área. Vamos a ver si da la media vuelta. El que coreaba era un poco ahí Julio Furcher. Mira, por perder el balón, va y toca hacia atrás. Pierde, sale el conjunto de Toluca. Amival, te escucho. Sufriendo, sufriendo. Aunque ha mejorado muchísimo Lalo Aguirre, él mismo lo ha dicho defensivamente, que es el punto débil que ha tenido Santos hasta ahora en la E-Liga MX. Y así está ganando por la mínima diferencia con tanto de Furch. El mudo hablando dentro del terreno de juego y terminan los primeros 45 minutos. Vámonos con el resumen. Estas son las mejores jugadas del primer tiempo. Y así arrancaban las cosas. El Toluca quería abrir el marcador primero, pero no contaban con la astucia del mudo. Y por supuesto, cómo es de efectivo el señor Furch para poner el primer tanto y el único en este partido. Estas fueron las mejores jugadas del primer tiempo. Pues el mudo sigue calentando, ¿eh? Se ve que se tensó. Diego, tranquilo. Hay partido, hay partido. Muy bien, me gusta la actitud, mi querido Diego Rosales. Diego, ¿habrá modificaciones para la segunda mitad? Ahorita nos mantenemos así. Yo creo que más adelante en el partido sí vamos a tener que meter ahí revulsivos. Mudo, dinos algo, mudo, aunque seas el mudo, no importa. No, pues yo voy a seguir, voy a seguir igual. ¿No hay modificaciones? No, ninguna. Muy bien, ¿eh? Oye, por cierto, la gente creía que Diego Rosales va a mantener el invicto. Ahí va el porcentaje. Está interesante. Vamos a ver qué sucede. Los segundos tiempos son otra historia, señores. Otra historia. Vamos a iniciar. Se nubló un poquito. Qué feo. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Dramatismo puro, entonces. No, hombre, es que estos digitales son una cosa. La lluvia lagunera llega al estadio. Sí, sí, sí. Contó y que de repente las tormentas son de arena. No importa, va a caer un tantito de agua. Balón que tiene el conjunto de Toluca. Y Toluca tocando hacia atrás. Justamente el que sale es ahora el conjunto en rojo que está usted viendo en pantalla. Arteaga es el que termina por recuperar. Y de inmediato termina por generar esta ofensiva. Ahí la tiene Leo Fernández, el que sabe tocar. Va hacia adelante. Leo, disparo. Atrás, señores. Bien. Empleándose a fondo para sacar ese balón. En una tarde que verdaderamente se le puede complicar. Disparo otra vez. Defiende perfecto el conjunto de Santos Vivar. Les empiezan a pedrear el rancho. Pero anda con una posición ahí atrás, sacando absolutamente todo. Oye, hubo muchísima afición que viajó a la comarca lagunera por parte de los de Toluca. Ahí veo la fuerza, la fuerza de los diablos. No hicieron caso al Quédate en Casa. Nos ignoraron por completo. Siempre fieles al equipo, Marc. Jonathan Orozco que termina por despejar y de inmediato recupera el conjunto de Toluca. Hacia adelante. Ahí la tiene. Vamos a ver si termina por generarle. La media vuelta puede ser buena. Ahí está Tumagui Lotti. Antes otra vez, señores. Terminan por sacar ese balón. Daba la media vuelta con buena intención. Lozano con el balón. Termina por centrar. Este era justamente Adrián. Y otra vez, Julio Furch que se mete, se mete, intenta, genera. Pero se mete para defender. Ahorita está justamente la ofensiva. Intenta Toluca, dispara. Jonathan Orozco toca el balón. Otra vez al contrarremate. Gol. Alexis Canelo la acaba de meter. Ay, muy bien por el equipo de Toluca que termina por empatar. Ahí estaba el asunto de que si empataba o no termina por empatar. Yo creo que es invicto. Oye, la quinta era la vencida, ¿eh? Después de un sinfín de llegadas, mi querido Marc, por fin logran empatar el partido. Pero que firmen la paz, ¿no? Porque este empate creo que nos interesa a todos. Sigue con el invicto Diego. No, no, los partidos se tienen que ganar. Se mete a la liguilla, ya asegura. No, ya, sí, ya. Es más, los invito a un corte a los dos, lo que sea. Pero ya terminen así. Con que no sea un corte de manga, mi Mar, te lo aceptamos. No, no, de cabellito, de barbita, un arreglo, ahí, lo que sea. Aquí somos santos, acuérdate, somos santos. Órale. Y Liga MX, BBVA. Balón que recupera. Ahí está justamente el mudo Aguirre que la buscaba. Orrantia termina por meterse al área. Puede ser buena, termina por frenar. Defendían justamente tres. Vamos a ver quién termina por imponerse. Balón. Que termina por los pies de Julio Furch. Gol. Segunda oportunidad para el Santos que la mete. Otra vez errores en la defensa. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Caramba. Híjole, sí. La Silva ahí. Orrantia fue espectacular la jugada en banda de Orrantia. El uno contra uno hizo como 36 amagues ahí para dejar solo a Furch que anotara al 2-1. Sí, la verdad que sí, nadie entró para quitarle el balón. Bueno, señores, sale dominando el conjunto de Toluca. Y lo hace con la intención de tratar otra vez de empatar este partido. Vamos a ver qué termina por generar. El balón lo tiene el conjunto de Toluca. Güemes, que ya entró también al terreno en juego y termina por recuperar el balón. Ahí está Toluca. Vamos a ver si reparte. Leo Fernández es el importante, el que puede generar. Y vamos a ver quién define. En la media vuelta. Esta puede ser buena. Antes, señores, Lozano termina Adrián. Termina por quitar ese balón y a repartirlo. ¿Para quién? Para Brian. Y de Brian, otra vez para Adrián. Y otra vez para Lozano. Ahí está Arteaga tocando. Ahí es donde el Hugo Aguirre le gusta trabajar. En medio campo toca demasiado. Y de repente, cuando hay chance, sorprende, mi balón. Totalmente. Y con este resultado, la Ligia hasta el momento. Santos estaría enfrentando a las Águilas de la América. Y el Toluca al conjunto del Guadalajara. Hasta el momento, mi querido Marc Rosas. Vamos a ver. Obviamente, faltan partidos en esta jornada. Sabatina y Dominical. Y Liga MX. Hijasos. Hijasos. Hijasos siempre. Hijasos. Sí, 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 sí. Rivas con el balón. Y Brian Lozano. Vamos a ver si terminan por hacer algo. Furch en el taconcito. Atrás termina por defenderse. Y lo hace el conjunto de Toluca. Reventando el balón como puede el equipo de Toluca para salir. Rosales es el que termina por sacar ese balón en la última parte. Este número 14. Y va para adelante. Vamos a ver si termina por generar. Puede venir al centro o no. Fuera de lugar. Inmediato marcado. Va a haber cambios del conjunto de Toluca. Amibal. Estrada ingresa en su lugar. Gigliotti termina saliendo del terreno de juego. Ya empiezan las modificaciones por parte de Diego Rosales. Vamos a ver si le funcionan por lo menos para encontrar el empate. Y si no es que hay un cierre espectacular con remontada. Michael Estrada, el ecuatoriano, que se va por el Puma Gigliotti, que nada más no pudo. No pudo generar una buena posibilidad para buscar el empate. Y ahí está. Michael es el que la tiene. Vamos a ver si termina por abrirla. Para Pipe Pardo, que la está pidiendo. Pero vean Estrada. Termina por repartir en el centro. Y termina por hacer del balón. Medina con el balón. Doria, Mateus, termina por intervenir. Antes, este striker va a la media vuelta. ¡Dipara! ¡Gol! ¡Del diablo! Empate. El partido le funciona. El cambio. Se pone más sabroso esto. ¡Mi bal! Dos a dos el marcador. Vamos a ver las modificaciones. El mudo, el mudo quiere la victoria. No quiere salirse e irse de casa sin esos tres puntos importantísimos. Vamos a ver si Diego Rosales lo permite. Bueno, Marc Gross, la producción está pidiendo su cambio. ¿O qué querías decir, mi Marc? No, no, yo no. Que meta a Baloy, a Aronga, lindo, de central. Que meta al perro Muñoz, a Armendariz. Que los meta todos ahí a defender. Y que ya, 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 ya. No más goles, por favor. Definitivo. Bueno, dos por dos. Se puso interesantísimo, Caramba. Ahí están todos los cambios. ¿Qué está haciendo el conjunto de Santos? Cisneros, Castañeda ingresan al terreno de juego. Vamos a ver si le funciona al mudo en esta ahí Liga MX. Por lo pronto, Toluca va tocando. Estrada con el balón, dispara. Venga como yo. Tome sus cambiesotes. Tres por dos el Toluca. Está afianzándose en la primera parte de la tabla. Gol del Toluca. Y el mudo no se aguanta, ¿eh? Mira, dijo, voy a cambiar. Rapidito, rapidito. Bueno, ahí está. Oye, qué manera de festejar lo de Diego Rosales. Tranquilo, mudo, tranquilo. Faltan unos cuantos minutos que son como segundos virtuales. Diego, eso no es lo que pactamos antes del partido, ¿eh? Cálmate, Marcos. Pactamos el empate sin agresiones, empate para todos. Y mira, se desalta la tercera posición, Toluca estaría afrentando a San Luis. Es correcto. Pachuca contra Atlas, León contra Santos y América contra Guadalajara. Es decir, ay, se está poniendo sabroso. No ha perdido tanto las posiciones. Podría ser algo más para afianzarse el conjunto de Santos. Y Chivas mañana va a estar enfrentando al conjunto de Puebla. Va a haber, va a haber modificaciones seguramente. Porque todavía falta en este sábado y domingo partidos de la I-Liga. Cuando vemos la repetición, me encantó el festejo de Toluca, ¿eh? Sí. Sin ofender, mudo, sin ofender, pero estuvo muy bueno. William Dacilda termina por meterlo, señores. I-Liga MX, BBVA. Arnica con el balón. Vamos a ver si termina por generar. A Marc Rosas ya cerró los ojitos como cuando se le mete la arena y la brisa marina. Pero no importa. Aquí, mira, mira lo que te dice. Sol, es el sol. Un ventarrón. Sin llorar, sin llorar, Marc. Sin Yolanda, por lo pronto. Ahí está el conjunto de Toluca volviendo a ser incisivo, a tener el balón. Michael Estrada abriendo el campo de inmediato. Vamos a ver qué termina por generar. Todavía hay espacio. Línea de base. Puedes entrar. Atento el conjunto de Santos a sabiendas que tienen que generar algo más. Por lo pronto, Van Ranking, tocando hacia atrás. Es el que tiene el balón. Abre otra vez. Esta es buena. Puede venir la contra. Garnica, tocando, yendo hacia adelante con Valdés. Vamos a ver si Santos la genera. Otra vez Valdés termina por meterse en un lío. ¿Qué onda con el mudo? Antes tenía más apertura en el campo. No la está generando. Balón que tiene el conjunto de Toluca. El Pipe Pardo puede generarla. Otra vez tocando para Leo. Que ahí está. Y después el Pipe. Otra mesa tiene para Michael Estrada. Este entró para hacer daño. Puede centrar centro, señores. Jonathan Orozco se tiende. Termina por tener el balón. Mi balte escucho, pero ¿dónde la bandola? Tiene el Toluca. Increíble. Participen con nosotros en este cierre de partido. Tu casa, tu cancha. Dos equipos que están en zona de clasificación. Ante el llanto del señor Marc Rosas. ¡Qué cierre de partido! ¡Se nos fue! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!